Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Deuteronomio capítulo 4 Espero que ya tienen abierta la palabra de Dios en ese capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo 5 en adelante. Hasta el 9 Dice aquí Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos Como Jehová mi Dios me mandó Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella Dice aquí Guardadlos pues y ponedlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán Todos estos estatutos y dirán Ciertamente pueblo sabio y entendido Nación grande es esta Porque que nación grande hay que tenga Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos Y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos Que Dios nos bendiga hoy A través de la palabra Gloria a Dios Aquí el Señor nuestro Dios expresó el propósito que el tenía con su pueblo Israel Yo quiero decirles amados que Dios no ha cambiado Él todavía persiste en el mismo propósito El propósito puede ser Que al cabo de los días A medida que pasa el tiempo El propósito se adapte Al tiempo y se puede aplicar a todas circunstancias Pero es el mismo No cambia Cambio el pacto Vino Jesucristo Vinieron mejores promesas Cambio la ley Porque cambiado el pacto cambia la ley Cambio el sacerdocio Pero no cambia el propósito El propósito siempre es el mismo La ley Antes se observaba Se guardaba Se obedecía En las letras En el nuevo pacto En el espíritu Cambio Ese aspecto Pero el propósito Siempre fue el mismo Siempre el mismo propósito Y Dios no ha cambiado con su pueblo Aquí está expresado el propósito de Dios con nosotros En el nuevo testamento hay palabras Muy semejantes a estas palabras No son las mismas Pero expresan lo mismo Aquí Dios dice Nos manda A cuidar A guardar Su palabra La palabra vigente Como Pablo dice a Timoteo Guarda el depósito de la fe Dios nos manda a guardar su palabra La instrucción que tenemos La palabra Ahora en el nuevo pacto Aplicada con el espíritu El nuevo pacto Pero la misma palabra Y Dios dice Que en esa palabra Que nos ha dado Está La sabiduría Y está El entendimiento Y la causa Por la cual Las naciones Van a ver a Dios En nosotros A través de la palabra Como lo dice ahí Guárdalos Ponlos Por obra ¿Por qué? Porque Esta es vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Los cuales Cuando vean Cuando vean Como Esa palabra Vivida Aplicada Resulta En nuestras vidas Al ver El consejo En el pueblo de Dios La sabiduría El buen desenvolvimiento La eficacia En todas las cosas El mundo va a decir Pueblo sabio Y entendido Es este Nación grande No grande Porque Tenga muchos Habitantes Sino grande Porque Jehová Está con ellos Grande Porque El grande Está con ellos Grande Porque tiene Respaldo De Dios Porque Dios Quieren Engrandecer A su pueblo Y engrandeciendo A su pueblo Dios engrandece A sí mismo Porque La gente Le va a atribuir La grandeza Que Dios Nos da a nosotros Al Dios Que la da Y esa es La gloria De Dios En nosotros Jesús lo dijo En Nuevo Pacto De otra manera Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que los hombres Viendo vuestras obras Glorifiquen Al Padre Viendo vuestras obras Glorifiquen Al Padre Entonces La gente Por causa nuestra Buscará a Dios Y yo te pregunto La gente Se está retirando De ti O está viniendo A ti Pregunta La gente Se está alejando De ti O la gente Viene a ti A pedirte consejos Sabiduría Te conocen Como un fanático Religioso Exclusivista Que te crees Lo mejor La última Coca-Cola Del desierto Requeza a todos Los demás Te quieres superior Exclusivo De Dios O eres una bendición La gente Quiere estar contigo Te busca la gente Por causa De Jehová Amén Amén Se acerca la gente Háblame de tu Dios Ora por mí Bendíceme Dice la gente Así Te admira la gente Por causa de Dios Y dice Oh Me gusta cuando tú hablas Veo como tú vives Veo como es tu hogar Floreciente Bonito Hermoso Veo tus hijos Veo Veo tu trabajo Veo la obra De tus manos Veo que en tus manos Todo prospera Dice Te pregunta la gente Para que tú le digas Ay Amén 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 Gloria a Dios Ahora yo quiero que tú vayas Si Ven conmigo al libro de Lucas Capítulo 11 Nuevo Testamento Evangelio según San Lucas Capítulo 11 Versículo 31 Dice La reina del sur O sea la reina de Sabá Se levantará en juicio Con los hombres De esta generación Y los condenará Porque ella vino De los Dice De donde De los fines de la tierra Para oír la sabiduría De Salomón Y aquí Más que Salomón En este lugar Yo quiero decirte Que la reina de Sabá Recorrió Mil novecientos Treinta kilómetros En la joroba De un camello Para oír La fama De Salomón Mil novecientos Treinta kilómetros En la joroba De un camello Y los saltos Que dio por ese desierto Y vino con mucho oro Vino con un séquito Grande Iba por ese desierto Con un montón De camellos Y no camellos Camellos bien vestidos ¿Sabes cómo le ponían A los camellos Todas esas Todas esas distinciones Esos camellos Que eran camellos De reyes Y un montón de siervos Era un séquito Tremendo Porque allá Casi dos mil kilómetros En Arabia Se oyó la fama De un muchachito Que llorando un día Le digo a Dios Jehová Dame sabiduría Para yo Dirigir a tu pueblo Porque yo soy un muchacho Y tu pueblo Es muy grande Para mí Y Jehová Le dio sabiduría A ese hombre A ese muchachito Hijo de David Y esa sabiduría Trascendió tanto Que una reina Dos mil kilómetros Para allá En el desierto En Arabia En Sabah Recorrió Durando Semanas o meses Para ser expuesta A la sabiduría De Dios Hasta no lo podía creer Vino curioso A decir Será verdad Que hay un reino En la tierra Que sea así Yo quiero comprobarlo Oírlo con mis oídos Y verlo con mis ojos Amén Aleluya Amén Oh gloria a Dios Pero Jesús Pero Jesús dijo Vendrán del norte Del sur Del este Y del oeste Y se sentarán En el reino De Dios Porque aquí Uno más grande Que Salomón En este lugar Y si la reina De Seba Vino dos mil Kilómetros De distancia La gente De venir De los confines De la tierra A oír Lo que Jesucristo Ha hecho Amén Por eso La iglesia Tiene que vivir Para su gloria Y para su alabanza Este pueblo Que yo he creado Para mi gloria Dijo el Señor Amén Gloria a Dios Y Dios Habla a la iglesia A ustedes Y a los Aquellos Que han de ver Este video Que pertenece Al pueblo De Dios Jehová dice No pierdan La visión No aparten Los ojos Del propósito Somos bendición Para dar A conocer A Dios A través De la bendición Somos gloria Para dar A conocer Su gloria Tenemos sabiduría Para darlo A conocer En la sabiduría En la inteligencia Y en toda distinción Que nos dé El Santo De Israel Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Jehová Perdone Jehová Perdone Jehová Perdone Y Jehová Tenga misericordia De todo Siervo De Él Que tome El nombre De Jehová Para hacer Un nombre Y toma Los beneficios Del ministerio La unción La sabiduría La palabra La revelación La gracia Frente al pueblo Los recursos Del pueblo Para hacer Otra cosa Que no sea Dar a conocer A Dios Y a su gloria Pero bienaventurados Los ministros Los siervos Y siervos de Dios Que no usan La plataforma Del ministerio Para estar Sobre el pueblo Si no para de arriba Hablarle Y decirle al pueblo Quien es Dios Y su gloria Bienaventurados Son los siervos De Dios Y la iglesia Que vive Para la alabanza De su gloria Que vive Para dar a conocer Al Señor Que dice Como Pablo Una cosa Es digna De ser recibida De todos Que Cristo Vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Y hay otra cosa Que es digna Y es Que el que me amó Y que me fortificó Me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Yo antes era blasfemo Blasfemo Injuriador Y perseguidor Pero Dios Me tomó a mí Para ser de mí El primero En todas sus clemencias Y dice la palabra Que aquel Que antes perseguía Ahora honraba La fe Que antes maldecía Y decía Y la gente Glorificaba A Dios en mí Aleluya Ahora El apostolado Es para que la gente Glorifique a Dios En mí El ministerio Profético Es para que la gente Glorifique a Dios En mí El ministerio De la enseñanza Es para que Dios Para que el mundo Glorifique a Dios En mí Y toda Dadiva y don Perfecto de Dios Es para que la gente Vea a Dios Vea su grandeza Su poder Vea la misericordia De Dios Pablo dijo Yo era un blasfemo Perseguidor Yo no ni siquiera Merezco ser llamado Apóstol Pero él me tomó Yo no simplemente Era indigno Yo era enemigo Del camino Yo me ofrecí Voluntariamente Y pedí autorización A través de las cartas Del Sanedrín Para perseguirlo Y destruirlo Pero él quiso Aparecerse a mí Y ahora el enemigo Lo hizo más privilegiado Que los que anduvieron Con él Tres años y medio A ellos Se le entregó A Israel A mí me entregó Las naciones A Pedro Lo llevó A la azotea A mí me llevó Al tercer cielo Y yo Yo no tenía Parte en este negocio Entienden Amados Y Pablo dice Yo fui el primero La clemencia Se manifestó A mí Y qué voy a hacer Con la clemencia Qué voy a hacer Con la misericordia Exhibirme Aprovecharme Para ser un hombre Grande entre las naciones Para ser más famoso Que César O que Gamaliel O de los grandes maestros No La clemencia Es para que la gente Glorifique a Dios En mí Amén Gloria a Dios Ven conmigo Ven conmigo Para que tú veas Algo de la reina De Seba Primera de Reyes Capítulo 10 Versículo 1 Dice Oyendo la reina De Sabá La fama Que Salomón Había alcanzado Por el nombre De Jehová Párate ahí Mi hermano Dios nos llamó Para gloria Y fama En las naciones Pero no para fama nuestra Ni fama Para que nos aplaudan La sabiduría De Salomón No sé Salomón No era así Tan sabio No Ahí dice La sabiduría Vino por causa De Jehová La versión de las Américas Dice Por causa De Jehová Porque fue Dios Que dio esa sabiduría A Salomón Con un propósito Para que Salomón Administrara Con juicio Y consejo Y sabiduría A su pueblo Para que el pueblo De Dios Fuese grande Nación grande Y próspera Y bendecida Y esté en esplendor Y en gloria Para que la gente Diga Una nación chiquitita Mira como ha crecido Mira como Mira como Está llena de esplendor De grandeza De riqueza Y prosperidad Y de orden Ya conquistaba Toda Palestina Una nación Que eran 12 Pequeñas tribus Ahora es un imperio En Palestina Que paso Y digan Es su Dios El que lo hizo Y ahí dice Óyelo bien Oyendo la reina De Zabá La fama De Salomón Que Salomón Había alcanzado Por el nombre De Jehová Vino a probarle Con preguntas Difíciles Vino a curiosidad Pero fue porque Dios No puede ser posible Que esto existe En la tierra Y vino a Jerusalén Con un sequito Muy grande Dice ahí Con camellos Cargado de especias Y oro En gran abundancia Y piedras preciosas Cuando vino a Salomón Le expuso Todo lo que en su corazón Tenía Y Salomón Le contestó Todas sus preguntas Y nada hubo Que el rey No le contestase Óyeme Que cuestionario Tan grave Me imagino Todas las clases De preguntas Que le hizo Cuantas preguntas Cuando la reina De Zabá Vio Toda la sabiduría De Salomón Y la casa Que había edificado Aquí la que está Impresionada Es una reina De un gran Reino No fue una hija De Machepa Una pobre Diablita Una abandonada Pobre Pordiosera Es una reina De Arabia Miren ustedes Cómo fue Con un séquito Con muchas riquezas Y con muchas Preguntas Difíciles No hubo Nada Que Salomón No le contestase Y cuando la reina De Zabá Vio Toda la sabiduría De Salomón Y la casa Que había edificado Asimismo La comida De su mesa Las habitaciones De sus oficiales El estado Y los vestidos De los que Le servían Sus maestres Salas Y sus holocaustos Que ofrecían La casa De Jehová Se quedó Asombrada Atónita Así es Viene de estupor Maravillada Asombrada Una reina Una reina No se deja impresionar Con cualquier cosa Nada así No lo podía creer También le llamó La atención Las habitaciones Mis hermanos Una reina Que tipo de Que le pudo Impresionar De esas habitaciones Pregunto yo Una reina Asombrada Por habitaciones Por favor Algo tenía que haber Alguna sabiduría Había en aquel plano Que Jehová Le dio A David Y que David Le dijo a Salomón Este es el plano Que Jehová Me mostró Algo había Algo había Algunos comentaristas Dicen que cuando Habla de los holocaustos Estaba hablando También de una escalinata En forma de espiral Que comunicaba Con el templo Pero que ingeniero Hizo esto El arquitecto Que es Dios Amén Cuando Jehová Es el que edifica La casa Él hace el diseño Él construye Él tiene los materiales Él pinta Pone las ventanas Decora Ay Todo se ve hermoso Y eso es Lo que el mundo No tiene Usted no va a impresionar Al mundo con dinero Si el mundo tiene dinero Usted no va a impresionar Al mundo con intelectualismo Si el intelectualismo Nació en el mundo El mundo se impresiona Con lo que no tiene Y el mundo No tiene a Dios Y lo que Dios tiene Es lo que necesita El mundo Y cuando Dios Gaba los ojos Lo que va a admirar El mundo Pobres son aquellos Que han dejado Las formas de Dios Vamos a decir Los medios de Dios Los instrumentos de Dios Para hacer el propósito Y han ido a los hombres A tomar A tomar de ellos Dejando la iniciativa de Dios Para tomar la iniciativa De los hombres Para tomar esos métodos Y formas Y fomentarlos en la iglesia Para mostrar Una imagen de prosperidad Y de crecimiento Porque el mundo No lo vas a impresionar Ni con lujo Ni con pompa Ni con inteligencia humana Ni con sabiduría De los hombres El mundo Necesita a Dios No Dios No Dios No Dios Al mundo Dios Cambia el mundo El mundo No cambia A Dios Y la iglesia Y la iglesia Tiene a Dios Para darlo A los hombres Para servirlo A los hombres Yo quiero decirte Que Salomón No le mandó Una invitación A la reina de Seba Como hacen algunos Hoy Que mandan invitaciones Vengan a ver Paren el bronze Vengan aquí No No A Salomón Le pasó lo mismo Que Jesús Hace poco Dios nos dio un mensaje Aquí Donde mostramos Un montón de versículos Donde Jesús Le decía a la gente No hablen más Y dice que Le suplicaba A la gente Y el versículo Que sigue Siempre dice Y su fama Crecía Por todas Aquellas regiones Aún mandando A callar a la gente La fama Crecía Ustedes creen Que un manantial Se puede ocultar En un desierto Ustedes creen Que si los árabes Que viven En el desierto Que están sedientos Saben que allí Hay un manantial Que se abrió No van a saber pronto Uno solo Lo que pasa Y el manantial Va a correr La voz Donde quiera Que hay un manantial Allí Un manantial No se oculta En ningún lugar Especialmente Si está entre sedientos Tampoco un restaurante Entre hambrientos Cuando un pueblo Tiene la bendición De Dios La fama de Dios Llegará lejos Aún dice aquí De los confines Desde el mundo Vino a la reina De Seba 1930 kilómetros Casi dos mil kilómetros No en un jet En un camello Dale un aplauso Señor Amén Pero a mí Lo que más Me asombra De esto es Que ella vio Los holocaustos Que Salomón Ofrecía A Jehová Porque los paganos Tenían una forma De adorar Y cuando vieron Cuando Salomón Comenzó a hablar De todas estas leyes De Jehová Los estatutos La forma La forma La higiene Todo el pueblo Ninguna nación Tiene leyes Como ustedes Y después Como sacrificaban A Jehová Los holocaustos Y eso es lo que Dios Quiere que la gente Diga Sabes que Me gusta Como tú le sirves A Dios Yo soy muy Muy edificado Edificada Con la manera Como tú Tú tratas A Dios Como tú le amas Como tú le respetas Como Dios Es el todo En tu vida Yo no te veo A ti como un fanático Religioso Condenando la gente Que no se mezcla Con nadie Que cree que se ensucia Se mezcla con alguien No Yo te veo Como Jesús Que comía Con los publicanos Y los pecadores Que le extendía La mano A los leprosos Y no se contaminaba Sino que sanaba Al leproso Que era feliz Que era feliz Que no era Un antisocial Era como los fariseos Que no comían Con la gente Un montón de reglas Que no me lavo Las manos Que si me la lavo Nada de eso Sin embargo Era el santo De Israel Nadie vivió Como él En cuanto a la pureza Agradó a Dios Tres veces Dios tuvo que venir Y decir en su ministerio Este es mi hijo amado En quien tengo contentamiento ¿Cómo ve la gente A tus holocaustos Las ofrendas Que tú le das A Dios Te ven como un fanático Religioso Condenando a la gente Creyéndote mejor Estrujándole en la cara Lo perdí Lo perdido Perdido que están No les habla De cuan salvados Están en Cristo Jesús Como dice la Biblia Que presentemos A todo hombre Perfecto en Jesús Sigue leyendo conmigo Estaba asombrada La reina Versículo 6 Y dijo al rey Verdad es Lo que oí en mi tierra De tus cosas Y de tu sabiduría Pero yo no lo creía Pero ahora lo creo Hasta que dice Hasta que he venido Y mis ojos han visto Que ni aun Se me dijo la mitad Es mayor tu sabiduría Y bien Que la fama Que yo había oído Escuchen ahora Bienaventurados Tus hombres Dichosos Estos Tus siervos Que están continuamente Delante de ti Y oyen tu sabiduría Para mi ella Quiso decir Me gustaría ser Como estos siervos Que están todos Los días Escuchando tu sabiduría Una reina Deseando ser Como un siervo Porque es mejor Ser siervo En la casa de Dios Que ser un príncipe En las casas De gobierno De las naciones Un diácono Sirviendo aquí Es más grande Que un canciller De cualquier nación O un embajador De un imperio Amén Aunque los que le sirven A los reyes Son siervos de Dios Dice la Biblia Pero una cosa es Servirle al reino natural Y una cosa es servir Al reino espiritual Diferente Aunque ambos Son siervos de Dios Aleluya Miren ustedes Lo que es el versículo 9 Escuchen ahora Esto es lo que me ministra a mí Jehová tu Dios Sea bendito Y dice La gente glorificarán A Dios en ti Esto me dice a mí Que la reina de Sabá No estaba en la carne Sino en el espíritu Que no estaba asombrada Por la pompa El lujo Estaba impresionada Por las obras De Dios Y esto que dice Y aquí Me indica a mí Que Salomón La enfocó Hacia Dios Y le dijo Esta sabiduría No es mía Esto que tú ves aquí Fue un diseño De Dios No la confundió No la impresionó No le mostró Su destreza Su sabiduría No le enfocó en él Que eso es lo que hacemos Los ministros a veces Que andamos detrás De los ungidos Y hablamos De nuestras proezas Y maravillas De lo que hacemos Y yo no sé Cómo lo hacemos Pero la gente No busca a Dios Sino a los ungidos Y eso me dice Algo a mí Yo veo que Pablo Pablo y Silas Se lanzaron Contra la multitud Cuando lo querían adorar Yo veo que Pedro Levantó a Cornelio Cuando se postró Delante de él Yo veo que el ángel En el capítulo 19 Le dijo a Juan No me adores a mí Adora a Dios Yo soy un consiervo Contigo Amén Amén Yo veo Que estos hombres Llevaban la mirada De los hombres Hacia Dios Y lo sabían hacer Porque si la reina De Seba De Sabá Bendijo a Dios Por lo que vio En el reino de Salomón Era porque Salomón La instruyó Atribuyéndole todo a Dios Porque si no Ella no hubiera reaccionado así Miren lo que dijo Jehová tu Dios Sea bendito Que se agradó De ti Para ponerte En el trono De Israel Jehová Dice Jehová Se agradó De ti Tú no hiciste Nada Él te quiso Dar la gracia Más vale Caer en gracia Que ser gracioso Tú no eres Nada gracioso Pero tu padre Le cayó en gracia A Dios Por consiguiente Tú heredaste la gracia Jehová te eligió A ti Y te dio A ti La sabiduría Para hacerte Un instrumento De su gloria Jehová Tu Dios Sea bendito Que se agradó De ti Para ponerte En el trono De Israel Porque Jehová Amado Siempre Israel ¿Quién le dijo A esta mujer Pagana Que viene Dos mil kilómetros Allá Que Dios Amaba a Israel ¿De dónde sacó Esa información? ¿Cómo llegó A esa conclusión? Si Salomón No le habló ¿Cómo se formó Ese pueblo Llamado a Israel? Seguro que le habló De Abraham De Isaac De Jacob Seguro que le habló Del Génesis Seguro que le habló De José De la gloria En Egipto Seguro que le habló De los 40 años En el desierto De cómo Dios Eligió a Israel De cómo David Conquistó a las naciones Seguro que le habló Para que esta mujer Bendiga a Dios Por la sabiduría De Salomón Amén Amén Esta mujer Habló Como un cristiano De 50 años ¿Entendido? No parece Una mujer Que desconocía Miren Que bien lo digo Bendito es Jehová Que se agradó De ti Que te dio Gracia Y te dio La sabiduría Porque Jehová Siempre ha amado A Israel ¿Cómo lo supo? Mis hermanos ¿Hacia dónde Estamos llevando A la gente? ¿De qué manera Estamos usando Nuestra unción? Lo que Dios Nos ha dado ¿Qué piensa La gente? ¿A quién Le atribuye La gente Lo que hay En la iglesia? Aquí se estaba Cumpliendo Lo que Dios Dijo en Deuteronomio Las naciones Van a decir Pueblo Entendido Es este Y Jehová Está con ellos Escuchen ahora Y dio Y dio ella Reyes 130 Talentos de oro Mucha especie Y piedras Preciosas Nunca Vino Tan gran cantidad De especias Como la reina De Saba De Saba Dio a Rey Salomón Más Honra Más riqueza Añadirá Dios Aquellos Que procuran Su gloria Jehová Añadirá Al que usa Bien su gloria Y al que tiene Le quitará Lo que parece Tener Hay algo Diferente Que sucedió En otra ocasión Yo quiero Que tu Busques En tu Biblia En Segunda De Crónicas Segunda De Crónicas 32 24 En adelante En aquel Tiempo Ezequías Enfermó De muerte Lloró A Jehová Quien le Respondió Y le dio Una señal Más Ezequías No correspondió Al bien Que le había Sido Hecho Sino Que se Enalteció Su corazón Y vino La ira De Jehová Contra Él Y contra Judá Y Jerusalén Escuchen Aquí Él Enfermó Ustedes Saben La historia Porque no Quiero Lento Esta Lectura Y Él En un Sentido Forzó A Dios Le dijo A Dios Se puso Rostro Dice la Biblia Que se puso Con el rostro En la pared Se humilló Y le dijo A Dios No me han dado Yo en tus estatutos En tus leyes Y no dice La ley Que el que vive Bien Tiene largura De días Porque me corta Hasta la mitad De mis días Y Dios Dice Va a vivir 15 años Más ¿Recuerdan Usted La historia De sequías Muy bien Sucedió Que Él dijo Que señal Yo tendré Que yo entraré De nuevo En la casa De Jehová O sea Sano Voy a entrar A la casa De Jehová Y Isaías Le dijo Pido una señal Y él dijo No, no Yo no me atrevo Yo no quiero Tentar a Dios Dice No, pero Dios Te está diciendo Que tú pidas Una señal Entonces La señal Fue que Dios Volvió atrás 10 grados El reloj O sea Volvió el tiempo 10 grados Atrás Entonces Lo que es regresar El tiempo 10 grados Atrás Para dar una señal A un hombre Que lo iba a sanar Y Dios Lo sanó Pero dice aquí Interpretando El escritor Sagrado Más de sequías No correspondió Al bien Que le había sido Hecho Sino que se enalteció Su corazón Y vino ira Dice más adelante Que se humilló Pero eso fue después Y dice Y dice aquí Versículo 31 Para no cansarlos Más En lo referente A los mensajeros De los príncipes De Babilonia Que enviaron A él Para saber Del prodigio Que había acontecido En el país Dios Lo dejó Para probarle Para hacer Dice hacer Conocer Todo lo que estaba En su corazón Que pasó Dice Isaías Y lo vamos a leer Un poquito Ahora Isaías Cuenta Que vinieron Unos embajadores Y ahí dice Aquí lo dice También Porque oyeron El prodigio En otras palabras Los de Babilonia Son estudiantes De los cielos La astrología Y la astronomía Estaban en Babilonia Recuerden A los sabios Que vinieron De oriente Se cree Que venían De ese lugar Por ahí Porque Ustedes saben Que en Babilonia Se estudiaban Los cielos Y ellos Y ellos Vieron El prodigio De que manera No lo sé Pero supieron Supieron Que el reloj Vio atrás Diez grados Un milagro De Dios Oyeron También Mis hermanos Que Dios Había También Sanado A Ezequías Había hecho Dos milagros Y le había dado Una tremenda Señal Pero aquí Dice algo Muy importante El 25 Más Ezequías No correspondió Al bien Que había sido Hecho Sino que Se enalteció En su corazón ¿Cuántos hay Como nosotros Que no estamos Correspondiendo Al bien Que hemos recibido Jehová nos ha salvado He hecho milagros Maravillas Éramos personas Insignificantes Nos ha honrado En el ministerio Y estoy hablando Ahora de todos Los cristianos Y ministros De todos nosotros ¿Cuántos de nosotros No hemos hecho Como Ezequías? Que cuando la gente Viene a preguntar Acerca de lo que Dios ha hecho Entonces le mostramos Nuestros tesoros Nuestras espadas Nuestras jabalinas Nuestros trofeos Nuestros triunfos Lo llevamos a la oficina Y le mostramos Todas las placas Que nos han dado En nuestro recorrido Ministerial Los títulos De los seminarios Y todas las cosas Nuestras oficinas Están llenas De trofeos Algunos adquiridos Algunos comprados Como los deportistas Que compran trofeos Para decir que se lo ganaron Prepararon cumpleaños Para que le dieran regalos Hicieron fiestas Para que le dieran placas Se prepararon Se prepararon Lisonjeros Para que vinieran Hacer su trabajo Para adquirir placas Pero van a ser humillados Como Ezequiel Porque no le han correspondido A Dios Han usado La gloria De Dios Para ser admirados Alagados Y vistos Y cuando la gente Viene a preguntar Por las señales Y los prodigios Que Dios ha hecho Le muestran Todo en la casa Pero no le muestran A Dios No le muestran Al Dios De la casa Amén Y ahí dice En versículo 31 Más en lo referente A los mensajeros De los príncipes De Babilonia Que enviaron a él Para saber El prodigio Que había acontecido En el país La gente no vino A ver a Ezequiel Vino a oír El prodigio De la señal De Dios Y hay muchos Que son como Como el burro Que entró a Jesús A Jerusalén Por ahí se ha levantado Una parábola Que dice Que este burro Después que hizo su trabajo Se fue con los demás burros Y estaba muy Muy contento Muy altivo Y alguien le dijo Que te pasa Y le dice Tu viste Tu viste como la gente Me aplaudí en Jerusalén Y viste como me tiraban Las palmas Y viste como me tiraban Y me daban aplausos Y me tiraban los mandos Y el otro le dice Mira no seas burro Que no eras ti Si no es que estaba montado en ti Jehová cabalga Entre los querubines Y la gloria de Dios Está sobre ti No es tuya Es de Dios Cuidado con no responder No corresponderle A Dios No corresponderle La gente no te quiere ver a ti La gente está cansada De ver gente Personas elocuentes Y carismáticas La gente quiere ver El Dios de la iglesia El Dios del reino El Dios de la gloria Si yo soy levantado a todos Yo traeré a mí mismo Yo traeré a mí mismo Los dones de Dios Los ministerios La unción Todo lo que Dios da Para su gloria Para cumplir un propósito Para que la gente Lo conozca El profeta Isaías Dice que visitó a Ezequías Y le preguntó Que vieron En tu casa Venga conmigo a Isaías Capítulo 38 Rapidito ahí Capítulo 39 Para allá En el 38 Habla de la enfermedad De la señal Y todas las cosas El 39 Para terminar Dice En aquel tiempo Merodad Baladán Hijo de Baladán Rey de Babilonia Envió cartas Y presentes a Ezequías Porque supo Que había estado enfermo Y que había Y había convalecido Y se regocijó Con ellos Ezequías Y les mostró La casa Atención La casa de tu tesoro Plata Oro Especias Ungüentos preciosos Toda su casa De armas Todo lo que se hallaba En sus tesoros No hubo cosa En su casa En todos sus dominios Que Ezequías No les mostrase Entonces el profeta Isaías Vino al rey Ezequías Y le dijo Que dicen estos hombres Y de donde han venido A ti Ezequías respondió De tierra muy lejana Han venido A mi de Babilonia Dijo entonces Que han visto En tu casa Por algo El profeta Le preguntó así Dijo Ezequías Todo lo que hay En mi casa Han visto Y ninguna cosa Hay en mis tesoros En mi casa En que no les haya mostrado Entonces dijo Isaías A Ezequías Oye palabra de Jehová De los ejércitos Y aquí vienen días En que será llevado A Babilonia Todo lo que hay En tu casa Y lo que tus padres Han atesorado Hasta el día de hoy Ninguna cosa quedará Dice Jehová Y de tus hijos Que saldrán de ti Y que habrás Engendrado Tomarán Y serán eunucos En el palacio De rey De Babilonia Y dijo Ezequías A Isaías La palabra de Jehová Que has hablado Es buena Y añadió A lo menos Paz y seguridad En mis días Sabrá Que interesado Estaba en lo que Venía después de él Saben ustedes Por qué dijo así Que es buena Porque no fue en sus días Eso lo quiso decir Otra palabra Esa palabra no era buena Pero es buena Porque no me va a tocar A mí vivirlo Sino a mis hijos Y a mis nietos Así dicen algunos Que haya contaminación Del aire Que mis nietos Se encarguen del problema Yo tiro basura Por ahí Así piensa la gente Cortan los árboles Y le están haciendo La vida imposible A los que han de venir después Pero ese no es el sermón El sermón es un hombre Que vienen de lejos Porque saben que enfermó Y Dios los sanó Y que Dios retrocedió El tiempo atrás Para darle una señal A este hombre Y en vez de venir A contar el prodigio Y la sanidad de Dios Y el prodigio de Dios Se puso a mostrar Los trofeos Los triunfos Las placas Y todas las cosas Que él había ganado Las batallas La pregunta es Que están viendo La gente en tu casa Que es lo que ven Que es lo que están viendo Que es lo que tú Para darte sabiduría Y unción Y levantarte Para que a través de ti Darse a conocer Y bendecir El pueblo de Dios Dice la gente eso O la gente dice Wow Que tipo inteligente Que lindo predica Se cuenta que una vez Carlos Spurgeon Spurgeon Bajaba Del púlpito Y allá le dijo Hermano Hermano Yo nunca he escuchado A nadie predicar Como usted Y le contestó Hermano Y el diablo Me lo dijo Esta mañana Así que ahora Sé las palabras Y el diablo Me lo dijo Que están viendo En tu casa Que ven la gente Que tú le muestras A la gente Tu inteligencia Tus trofeos Tus títulos Tus logros Que, que, que De que le hablas A la gente De lo famoso Que tú eres O todo lo que tú haces Como la gente viene a ti Eso es lo que tú dices Que tu vocabulario De que tú hablas Que estamos hablando Mis hermanos Que estamos mostrando A la gente Lo llevamos a la iglesia Para ver el edificio Lo pomposo que es El órgano Que costó un millón De dólares El coro Con, con, con 200 voces La, 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 la Libreta de banco A ver Cuántos ahorros Tenemos en la iglesia Eso es Lo que representa Dios Una pregunta para ustedes ¿Ustedes creen Que un reino Como el de Babilonia En ese tiempo Se iba a impresionar Yo quiero decirte una cosa Que la reina de Seba Si se impresionó Ahora yo te voy a decir Una cosa Eran los mismos Tesoros de Salomón Iguales Porque lo que él mostró Eran los tesoros De Salomón Que lo hubiera dado él Pero estos No se asombraron Todos lo contaron Dijeron Un día vamos a invadir Aquí nos vamos a llevar Todo esto Y se lo dijo el profeta Va a llegar el día Que se van a llevar Todo lo que tú le mostraste Y aún a tus hijos Van a ser eunucos allá Eso va a suceder Aquellos que no muestran A Dios En el open house Open house Con la casa abierta ¿Para qué tú abres la casa? ¿Qué mostramos en la vida? ¿Se asombra la gente De lo que Dios ha hecho En nuestras vidas? ¿Qué es? Una persona que ha visto Mucho oro Tú no lo vas a impresionar Con tus collares Y tus prendas Cuando usted ha estado En las ciudades Más ricas Del mundo Y usted lo llevan A una ciudad cualquiera Te dice Por favor Llévame a la playa mejor Si edificios Y cosas grandes Museos Yo lo he visto En Europa Y en algunas ciudades De Estados Unidos Y por favor Estoy impresionado Con edificios Y oficinas Yo vivo en Nueva York Allí le arribaron Las torres No estoy impresionado Con edificio alto En tu ciudad Por favor Llévame a la playa Que aquí hace mucho frío En Nueva York Y no hay playa Todo el año Eso es lo mismo Tú no vas a Tú no vas a impresionar A alguien Con lo mismo Que él tiene Tú le impresionas Con lo que él no tiene Y lo que él no tiene Es a Dios Y lo que es de Dios Amén Ahora que hay una diferencia Que el Espíritu Me acaba de revelar En este momento La reina de Seba Se asombró Por lo que vio Y dio más A Salomón Pero a este Lo que tenía Se lo llevaron Ahora me lo acaba De revelar el Señor Y hay una tremenda Enseñanza Ese es el resultado La gente va a decir Óyeme Dios te ha bendecido Tanto que Yo quiero invertir En tu ministerio O sea un chequecito Ahí de Unos cuantos miles Para que siga Haciendo la obra Que estás haciendo Pero si no Van a codiciar Lo que tienes Para llevártelo Y Jehová Te lo va a quitar Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Pero el que Aquel que no tiene Aun lo que aparece Tenerle será quitado El que no usa Lo de Dios Para Dios Y su gloria Mañana no lo tendrá Así Alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Para que los hombres Vean vuestras obras Y glorifiquen Al Padre Que está en el cielo Que vieron En tu casa Tremenda Pregunta Que están viendo En tu casa En tu vida En tus habitaciones Tus logros Académicos Tus títulos Las multitudes Que te siguen Los estadios Que has llenado Que ven la gente Hay una decisión Que tenemos que tomar Mis amados Y es vivir Para el propósito Toda dádiva De Dios Toda dádiva A pesar De que nos bendice Y tenemos La dicha Y la honra De administrarlo No es para nosotros Es Para la gloria De Dios Es para que A través De lo que Dios Nos ha dado La gente Conozca Y diga Por tu sabiduría Por tu inteligencia Por tu unción Por tu ministerio Por tu prosperidad Por todo Como tú vives Como tú vistes Como son tus habitaciones Como son tus holocaustos La gente va a mirar Y va a bendecir a Dios En tu vida Y va a ser atraído A traída A la persona A Dios ¿Cuántos hoy Quieren tomar La decisión De mostrar a Dios En su casa ¿Cuántos Desde ahora Aprendiendo La enseñanza De la palabra Quieren Decir Yo quiero ser Como Salomón Que el que venga A mí Le voy a contar Las grandes cosas Que Jehová Ha hecho conmigo Y con este pueblo Amén Pónganse en pie A los que lo deciden En el nombre de Jesús Ahora yo te hablo A ti A ti Que estás Que estás sentado En tu casa Viendo este video Yo te hablo A ti En el nombre de Jesús Yo oro Al Dios del cielo Que permitió Que este mensaje Llegar a tu casa Y a tu vida Que Dios te bendiga Que tus ojos Ahora se abran Que las escamas Caigan de tus ojos Que tus oídos Te presten Para oír La palabra de Dios Que tu corazón Brote Ahora mismo Y tiembla Entre la presencia De Dios Que se abra Tu entendimiento Jehová Te dé la humildad De Jesús Ahora para que En tu vida En tu ministerio Se ha glorificado Cristo Que Dios te bendiga Te prospere Llena tu casa De tesoros De bienes De prudencia De sabiduría De todo lo que es Del cielo Para que a través De ti el Señor Se glorifique En tu vecindario Y tú tengas Muchas cosas Que mostrar Acerca de Dios Es el deseo Del corazón De Dios Para ti Que estás escuchando Este mensaje En tu casa Que Dios te bendiga En el nombre de Jesús Y que siempre Tu decisión Sea honrar a Dios En tu vida En el nombre De Jesús Esperamos que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer 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 El Amanecer